Hola amigos, les voy a enseñar cómo sacar la complianza estática, es decir, la complianza propiamente del parenquima pulmonar. Acérquense al ventilador por favor. Los ventiladores modernos, los más actuales, basta con hacer una pausa inspiratoria, como la que estamos realizando en estos momentos, y automáticamente en base a la meseta, al pip y al volumen tidal, te realizará el cálculo, que aquí la complianza está en 33 mililitros por centímetros de agua. En este ejemplo que acabamos de realizar, obtuvimos la presión meseta, que es de 24, programado un pip de 8 y un volumen tidal de 500. La fórmula para sacar la complianza o la distensibilidad estática, es volumen tidal entre la driving pressure, es decir, presión meseta menos pip. En este ejemplo es 500 entre 24 menos 8, nos da 31.25 mililitros por centímetros de agua. Y de esta forma, si su ventilador mecánico no tiene la función, lo pueden sacar de forma manual. Entonces tenemos las dos formas para sacar la complianza estática, directamente con un ventilador mecánico o la fórmula que acabamos de describir. ¡Saludos!